El año de la universidad La filosofía, la historia y el lenguaje se abandonan El idioma y su pronunciación son gradualmente descuidados Por último, casi completamente ignorados La vida es inmediata, el empleo cuenta El placer lo domina todo después del trabajo ¿Por qué aprender algo excepto apretar botones, enchufar computadores, encajar tornillos y tuercas? El público ha dejado de leer por propia iniciativa Muy pocos desean ya rebelarse Y de esos pocos, la mayoría, como yo, se asustan con facilidad La gente se divierte Fahrenheit 451 Buenos días tengan todos Iniciaremos nuestro primer día de actividades académicas Con la conferencia y presentación del libro Obras Completas III, de Don Miguel de Cervantes A cargo del editor Florencio Sevilla Arroyo Quien con este cuarto volumen de la obra cervantina Culmina esta etapa de la preservación estricta De los textos cervantinos Respetados y renovados para el lector moderno Mediante criterios ectóticos y filológicos rigurosos El maestro Florencio Sevilla Arroyo Es catedrático de literatura del Departamento de Filología Española De la Universidad Autónoma de Madrid Y reconocido especialista en el siglo de oro Con especial dedicación a Cervantes y su obra Entre sus actividades académicas Se destaca la dirección de Edad de Oro De la Autónoma de Madrid Y de la Biblioteca de Autor Miguel de Cervantes De la Biblioteca Virtual Así como la coordinación de literatura De la Gran Enciclopedia Cervantina Del Centro de Estudios Cervantinos De sus publicaciones Cabe mencionar numerosas ediciones de clásicos Como el libro de Buen Amor La Celestina, el Aceridio de Tormes El Guzmán de Alparache El Buscón El Quijote, etc. Y sobre todo Los grandes volúmenes de obras completas De Miguel de Cervantes Publicado por Castalia en el 99 Y la novela Micaresca Española También publicado por Castalia en el 2001 Además es coautor Con el maestro Antonio Rey De las difundidas obras completas de Cervantes Del Centro de Estudios Cervantinos Entre el 93 y el 95 En tres volúmenes Y en alianza editorial Del 96 al 99 En 18 volúmenes Es autor de las ediciones Guanajuato del Quijote Aparecida en el 2010 De las obras completas Volumen 2 del 2012 Y de las obras completas Volumen 3 del 2013 Recibo un cordial aplauso maestro Aplausos 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 Aunque no les veo, espero que en el trato, que por mi parte no puede ser otro, nada a la cocina que me viene dando en Guanajuato durante los últimos años. Tomo tres o cuatro, como han dicho, unas complejas, pero antes, ya saben, otra vez aquí. Bueno, no les ocultaré que me da cierto reparo, cierta vergüenza, volver a dirigirme a todos ustedes un año más y ya por cuarta vez consecutiva, un poco con la historia, como siempre. Sin embargo, este año les pido comprensión, este año tenía que venir, no podía faltar. Teníamos que tratar el proyecto editorial que planteamos, ya hará unos tres o cuatro años, y no podíamos faltar, evidentemente, un tomo. Vuelvo entonces a comparecer a ustedes, con un cierto pudor, pero al menos este año con la inmensa satisfacción del compromiso cumplido, del trabajo hecho. De hecho, el tomo tres, después intento, desde el día de la conclusión que hay, el tomo tres, pero ahora no está aquí adelante, está disponible, ya he visto que alguno de ustedes lo llevaba. Y bueno, ha salido a imágenes semejantes, ¿verdad?, de sus predecesores, no sé si, más bien a semejantes, ¿verdad?, que la imagen no, por fin, por fin, le han quitado la portada a mi retrato, y eso te ha ganado todo con él. No sé si me comentaba, yo no sé, no sé, que bueno, que no se vende bien, porque en el colorido la luz de la portada no va a mí allá. Digo que vengo con la satisfacción inmensa del compromiso cumplido y, sobre todo, con el orgullo de haberme hecho cargo de la edición Guarán Patense de las obras completas de Cervantes. Para mí ha sido todo un honor y, sobre todo, haber sido capaz de mantener el proyecto en el tiempo. Pero no se preocupen, no se preocupen, porque este año vengo también con propósito de la enmienda. Os aseguro que un año de estos dejaré de acudir a los bloques del Bacto Internacional con libro nuevo acrobrado para abrir la sesión de intervenciones, preguntando con más. Si volviese, vendría a acercarme a la sala entre ustedes y preguntarles de su compañía. Esto va a cambiarse. Pero, sin embargo, no sigue intacto, no ha cambiado nada. Es mi gratitud más sincera hacia cuando se ha hecho posible que este proyecto editorial llegue a buen puerto, y depositando la confianza absoluta en mi trabajo y a mis ganas de venir a Guanajuato en la segunda semana del mes de gobierno. Reitero, por tanto, antes de empezar mi charla, mi mayor agradecimiento a la ciudad de Guanajuato y sus instituciones, a la dimensión de la ciudad de Guanajuato y sus instituciones, al centro del Bacto Internacional y, desde luego, a todos ustedes. Y, bueno, cuando el carbón no está encendido, le ponen cara a este acto, cuando está parado el de la encarga de lo humano, es lo que le da sentido. Este acto en Madrid contaría con unas ocho personas en la sala, incluyendo las conferenciadas. A ver, porque es, de muerte, que... Naturalmente, no olvido a mis queridos colegas y amigos, que lo son, con las dos cosas a la vez, sin cuyas aportaciones críticas, pues esta empresa no habría tenido ningún sentido. A ellos no solo les agradezco su participación en sus presencias, no que me declaro en deuda seguramente impadrado para con todos ellos. Y acabo mencionando a Sara Ferrer y a Mofre Sánchez, para mí ya amigos, más que excelentes gestores del patrimonio de la Antigua Neulario, que sin falsa molestia espero se enriquezca, aunque no será demasiado, con nuestra visión de las obras completas. Y este año no quería dejar de mencionar a Andrés y a Raimundo por el enorme esfuerzo de gestión que han hecho para conseguir detraernos de nuestros puntos de origen hasta Guanajuato. En fin, gracias de corazón a todos. Eso por delante, quizás sea lo más importante que tenía que decir que es hoy, supongo, pasando ya al libro que presentamos, que de entrada, que dice al tanto, desde el planteamiento, le habrá llamado la atención a continuación de un volumen, ¿no? Ya desde la voltada está rotulado como obras completas, volumen 3, que 4 de ayer también se dijo, 3, 4, no se sabe bien qué está pasando. El hecho es que son unas obras completas, el tomo 3, un tomo primero que todavía no existe. Y en segundo lugar, si abrimos el libro, nos topamos con el primer texto, el trato de Arcella apenas iniciado. Es tal como huérfano desamparado de todo tipo de preliminar, presentación, introducción, bibliografía, criterios, etcétera, etcétera. Menos mal que Onofre le puso un pequeño delantal, sino que me daría los deduces con el primer texto. A ver si consigo aclarar esas dos anomalías con algún sentido, pues, reconozco que el diseño resulta chocante y puede coincidir a lo que está pasando. Es que tal, tras la publicación del que denominamos, el J. de Guanajuato, allá por 2010, ¿no?, como edición concebida en suelta, después definimos, por iniciativa de un ofresante, ampliar, en homenaje a la actualidad de los títulos de bandinos, de forma que, en consecuencia, el Quijote se reservó para el volumen 1, que es como aparecerá cuando se re imprima, el último que va a ser pronto. Por tanto, este sería el tomo 3 de una serie que llevaría un primer volumen, el Quijote, el tomo 2, con los restos de los títulos noveles, todos nuestros textos, la garantea de los ejemplares imposibles, según presentamos el año pasado, y el tomo 3, el que tienen en delante, con el teatro y los poemas y la poesía, en general, después del tallo y los contenidos. Además, y eso resuelve lo de el cuarto tomo, y la carencia de preliminares, está previsto que aparezca un volumen cero, una presentación, un volumen introductorio, previo a los tres, donde se recoja todo el aparato filológico, en general, historico, crítico, bibliográfico, etcétera, etcétera. Y lo más interesante es que se toma, además, incluirá una selección de las conferencias que se han anunciado en los últimos coloquios de Bantino, que se han organizado, como ayer le comentaba un hombre, allí, en fase, dependiendo de cómo se iban sabiendo. Recuerden que en el 2011 se habló de la vida de Bantin y del Quijote, en el 12 del año pasado, se habló de el texto de la persona de Vesca, y este año va a escuchar hablar de teatro y de la poesía. Estoy convencido de que, con ese volumen preliminar e introductorio, la edición Guanajuato de las obras concretas de Cervantes quedará autorizada con un caudal crítico aportado por, iba a decir, algunos de los mejores, por los mejores especialistas en cada uno de los temas, cuya colaboración, pues vuelvo a agradecer sin todo el corazón. En definitiva, me alegra enormemente y muy sinceramente que gracias al esfuerzo de todos, en solitario había sido un proyecto absurdo y un abarcado en Nari, que abarca en los Cervantes, en su totalidad, digo que gracias al esfuerzo de todos, me alegra que haya un estilo capaz de sacar a suerte, los cuatro volúmenes a los que ahora sí me acabo de referir, de modo que lleguemos al cuarto centenario de la segunda parte de Cervantes, en el quince, como nos habíamos propuesto, con una edición de la obra completa de Cervantes, tan fiable, textualmente, eso se lo puedo garantizar, yo, como autorizada críticamente, eso se lo garantizan las intervenciones de mis colegas, alcanzando, así yo entiendo, el nivel exigible para el tipo de homenaje que nos propusimos en su día. Una vez más, gracias, sinceras, a todos. Por lo demás, el volumen tres ya en concreto que nos ocupa hoy, he dicho muchas veces ya, que va dedicado al teatro y a la poesía de Cervantes. Siendo así, contiene, por este orden, en primer lugar, el teatro de la primera época, las únicas dos piezas conservadas de la primera etapa de Cervantes, supuestamente gloriosa, los 25 o 30 títulos, de los que a Cervantes y a Cervantes solo se nos han considerado los mismos. El teatro de la Gé, el primer lugar, los monedos activos, el teatro geográfico, y, por otra parte, la Numancia. La feria heroica, quizás, la mayor apuesta teatral de Cervantes, cuando todavía está iluminada, la facilidad renovadora en las tardas. Entonces, haré un público que me he quedado con ganas de incluir la regista de Jerusalén. De hecho, estaba incluida, justamente, en el original, porque creo que es más que probable que se trate de una obra berlantina. Pero, al final, decidí quitarla, porque siempre se ha dado una decisión cuestionable, y, sobre todo, porque se habría provocado que se incluyese también, quizás, alguna novela corta y algún entremés, que ya no se ha ido en el tomo dos, pues, la dice, no obstante, doctor, que espero que llegue a tiempo para su ponencia, pues, nos informará sobre los casos y los contras de la atribución, y quizás, un día se incluye. Dentro del teatro de la vida, después se incluyen la recopilación de atardía de ocho comedias y ocho entremeses, a decir, verdad, entre nuevos, viejos, y los artigos y resentidos, aunque eso sí, nunca representados, según se anuncia del propio título, quizás, por destacato, a la nueva impuesta por... En otro bloque, en el de la poesía, el del 수도jiente, del diálogo de Parnassus, es unailancia algórica, autobiográfica, muy literaria, laboralizada, pero porquelamente también seminosamente Cervantina y los poemas sueltos, muy padres, muy planteamientos, en logos, pero imprescindibles para saludar bien la vocación poética de nuestro autor. No puedo dejar de mencionar, aunque no tenga mucho que ver con la lenda, el capítulo final que me quede al tomo con una crónica dedicada a la actividad teatral universitaria desarrollada en Guadalajua desde hace tantos años, que ha preparado, rolando un diseño, y le agradezco su apostación porque sobre enriquecer el tomo además lo ancla inicialmente a Guadalajua, que para mí era uno de los objetivos fundamentales de identificar o darle a la edición me impronta mínicamente en Guadalajua a Tegas. Con esos contenidos, la verdad es que, siendo honesto, y lo mismo que ocurría con el tomo 2, el volumen no requiere mayor comentario crítico por mi parte. Quiero decir, el tóxico, ¿no? El interpretativo lo harán mis colegas, porque, como lo entenderán, es un tomo hecho, portado con el mismo patrón que los anteriores, y por tanto, y ahora sí ha salido efectivamente a las imágenes en falta de los medios. Quiero decir que los títulos editados se han preparado críticamente desde los mismos planteamientos y se ponen a las mismas directrices textuales que ya les he repetido aquí dos o tres veces a propósito de Ticote y de un momento, según quedaron recopidas, la publicación de Ticote y la introducción de Ticote y el tomo correspondiente de las actas del coloquio. Yo creo que fue el 21, donde lo remito para más detalle y, además, les ahorro un tostón considerable, por lo tanto, tienen su meta. No obstante, si alguien quiere refrescar los criterios en líneas generales, como ya he dicho el año pasado, he pedido que les fotocopien, se los fotocopien por lo menos la esencia y aquí los tienen, en la primera página, que no se preocupen, no les voy a leer, porque yo faltaría lo que quiero demasiado, ¿no? Y donde, además, no se dice tanto como parece, pero hay muchas letras, pero, en el fondo, hay una única idea esencial, ¿no? Se apuesta, se reivindica la necesidad de respetar al máximo las primeras ediciones y de las obras de Blantina, sencillamente porque son las únicas copias existentes, y, por tanto, las únicas copias con autoridad crítica. Cualquier alteración, como les explicaré después, de los originales, de las primeras ediciones, pues, bueno, puede correr el riesgo de turpar el mundo original existente y aquí, pues, ahora estamos por la sidenidad más absoluta con las matizaciones que he hecho a lo largo de mi exposición, aplicadas al punto 3, y, por tanto, no, insisto más en la página, hecha un poco para atrás, ¿no? Además, con esta caja y este formato, que es nada, es solucionado. Si seguimos actuando así, si seguimos trabajando en la misma línea de siempre, naturalmente es por convicción académica, además consolidada, durante muchos años ya, y está demasiado, para mi desgracia, ¿no? No por simple, por su vez, o terquedad, en el que damos y nos marcamos de la tendencia general. Actuamos así porque, especialmente al retrato de Argel y de la Numancia, que les comento luego, y después, la mayoría de los títulos de Blantinos y aquellos títulos, pues, responden a las mismas circunstancias textuales y críticas de Fijotes, es la situación de siempre. También ahora estamos ante testimonios impresos, ¿no? De una sola ocurrencia, impresos de testimonio único, cuyo texto depende enteramente de las primeras ediciones. En este caso, en concreto, de las príncipes salidas del taller de la vida de Alonso Martín, en los dos casos, en 1615, en las 8 y medias, y un año antes, en 1614, en el viaje del Parnaso, que es la parte más apuntada del volumen. Las cosillas sueltas están desperdigadas, ¿no? Y en el que no se puede establecer direcciones a partir de ellas. Bueno, sugería antes, y no me cansaré de repetir, que en tales circunstancias, la única, desde mi punto de vista al menos, la única acción crítica responsable y respetuosa, tanto para el autor como para el lector, ha de pasar por respetar la letranza del texto original. Y creo que estamos obligados a limitar las manipulaciones, a las errantas, indiscutibles, en todo caso, a los errores accidentales o involuntarios, siempre inequívocos, cuya corrección no altere para nada el original perdido creador y de cervantes. Les he recogido una serie de patones, de descuidos, de errores, que hay que correcir necesariamente, digo, sin miedo a equivocarte y estar en la página 2. Creo que no tengo el mismo juego que usted, yo lo tengo con una cara, pero en su caso, estará en la vuelta. En los bloques están numerados con un número negrita, quizás no lo sirva en la página 2, en la página 2, en el número 2, entonces, pero creo que una serie de errores, digo, que la corrección es inevitable. Y la puede hacer cualquiera, tampoco hace falta ser un editor editado, ¿no? Lo he explicado, lo he mostrado solamente en las fotocomedias, porque es lo más interpretativo. Si uno lee en el gallardo español, que Fernando Dicay ya lo expuso a la presa, evidentemente, escucha un poco más de errores. Si uno en los baños de Argel voy a seleccionar, porque si no, no acabaríamos nunca. Si en los baños de Argel, espero que uno se pierdan a la altura del 2.365, en el último apartado, lee y dice de parte mía, que mi madre a su cristiano es más grande, no hace sentido herida tranquilamente a Kaolaní, que me mande a su cristiano es más grande. Si en el Rufián Dicioso, a la altura del 2.428, me encuentra en la edición príncipe que Fray Antonio, que es el mismo propio de los tres cristianos de su bebé, que el mazo de la gente que tiene en la mano están pecadores, pecadores creo que están los señores, es porque Fray Ángel, que a la vida como ha preguntado, que si están justos, no, si están juntos, que es la lectura que la tradición príncipe, en respetar, en la edición, que están justos, con una respuesta a pecadores, lo he dicho al revés, lo he dicho al revés, evidente, y lo siento, la pregunta tiene que ser que si están justos, y entonces la respuesta es que no, que están pecadores, que se pueden contestar, que están pecadores, así están juntos, lo siento, lo siento. Si en el aviento de amor, la mano es un serfile, y el ástimo no tío, y el de enojos, y el de enojos, ese de enojos, tiene que responder a un descuido por enojos, y así sucesivamente, cuando uno se entoma sin lavado, si en Pedro de Malas, en el curso de 1337, lee en el original, en la prensa, que entra poniendo esta loma, en un salto de la área roma, en el sujeto sería asurro, sería revicto, aquí por aquí, y lo actual es que entra exponiendo esta loma, que además nos explica mal, que si entendemos, crea un efecto, un problema de sinaveo, y un aceto, un trasborrado, que se puede disponer, en la sociedad argentina, que se puede disponer, y eso no ocurre. Cuando las erratas, los errores, los descuidos son evidentes, y no se entienden evidentemente, que en eso ocurren muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, no estoy defendiendo entonces, que tengamos que copiarnos, lentamente, lentamente, respecto de la ciencia, porque estoy, de esto, apostando por la necesidad, teniendo la necesidad, de no rebasar, ese, digamos, ese estado, y aventurando enmiendas, que van más allá, que no se entiende, y pueden, digo, terminar, pues, entupando todavía más, de lo que está en el original, en el original impreso, el manuscrito perdido, y de, el manuscrito, el perdido de Cervantes. ¿Tenemos otro modo? Tengo un tomador, que tengo un entorno. Desde luego, voy a insistir en que cualquier intervención, introducción, por parte del crítico, La intervención sexual mayor de las recogidas, en los tres que se acabó de leer, entraña, supone un riesgo al vacío con las mismas probabilidades, por fin, de ser adentro, de acierto como de desviación, de errores. Y sencillamente nosotros no estamos dispuestos, en la dirección de Guanajuato, a poner en riesgo el original cervantino. Yo creo que toda prudencia es poca, por mucho que se nos siga acusando de ser demasiado puristas y incluso de respetar casi reverencialmente a los originales, etc. Todo el mundo dice que solemos coger, confundir las príncipes, utilizarlas como punto de llegada, en lugar de como punto de partida, como punto de salida. Y a mí es algo que me preocupa, me da muchísimo miedo, porque creo que si el editor utiliza las únicas propias conservadas de cervantes como punto de partida para su... Lo voy a decir con todo respeto, para sus devaneos, para sus cubraciones textuales, puede terminar casi respiriendo el texto que le está suministrando al lector. Y luego con un margen de investigación suficientemente grave como para no jugar con él. Saben muy bien que hay un editor reciente que está en un caso especialista en esa modalidad. Es que yo aquí pues destarto abiertamente, no tanto por él como porque estoy convencido de que, bueno, las ediciones príncipes no son ni el punto de salida ni el de llegada de nada. No es una carrera, no es una carrera, ni mucho menos. Se trata sencillamente, y que quede muy claro, de las únicas versiones autorizadas de los originales cervantes y los perdidos. En la práctica totalidad de los casos, cuando editamos las cervantes, no hay ni rastro ni de originales autógrafos ni de ninguna otra naturaleza. Ya está bien de que va con las expectativas del lector y hacerle imaginar que uno se ve una tradición riquísima en variantes autorizadas, sumadas a la autoridad autógrafos ni del editor capaz de presentar o de adivinar casi un original en el que nadie había cabido antes. Realmente no hay nada de eso, eso es lo que pretendemos aquí. Tampoco es que nos hayamos empeñado, decía antes, en un remar contracorriente, Muchísimo menos que queramos desautorizar la más reclausible y victoria tarea de intentar recuperar, remunizarse a la última voluntad del nivel de cervantes, como controlado y demostrado en los críticos convencionales. No, lo que pasa es que cuando se plantean las cosas así, cuando se intenta sorprender con elecciones renovadoras, tan novedosas como definitivas, los títulos cervantinos, a la zaga de la moda impuesta, porque yo me sé, sin otros materiales, que los convencionales, lo único que se consiguen son montajes aparatosos que terminan viniéndose a pique, porque tienen los límites que llevar. Miren sin personalizar, refiriéndonos a los contenidos, que miren lo que ocurre, lo pueden comprobar como quieran, en la última edición crítica, infinitivísima, publicada por Alfredo Garaz Escolá, en Montevorto, en la literatura de la Reboca, creo, de la Románcia. La presentación no tiene un desperdicio, en contra, precisamente, de todo lo que estoy aconsejando. Ninguna editora actual, se lee, estoy en la página 3, en el blog 3 de las películas, ninguna editora actual sigue ya las viejasografías, más propias del copista o de la carrera editorial que del autor. Y, por otra parte, se va al mismo paso, el sano criterio de inventar la primera edición, cuando sea preciso, sin respetar más de lo debido, el fantasma de la trinque, a decirle Francisco, vaya con esto. Lo que no lo quería explicar resulta, ¿no?, en la hora 20. El fantasma de la crítica es decirle Francisco. Pero si tan falta una auténtica edición crítica, seguimos leyendo, no haya de toda la obra dramática perlantina, sino incluso de cualquiera de sus títulos, entiéndase en versión limpia, es el que subrayar, de curada de toda suerte de errores, de culpaciones, de lecturas viciosas, originales, o afirmaciones y labios, tras un proceso de siglos. A los resultados, solo es posible conseguirlos mediante las técnicas de la nueva crítica textual, y subrayaría de los cambios. La conclusión es, en sus manos tiene el lector la única edición crítica de la tragedia de la humanidad. Y ya está, más a miso de la vida. La tragedia de la humanidad estaba enérgica más o menos hasta que la primera, señor presidente. Yo no sé, alguien tiene que explicar cuáles son las técnicas de la práctica textual, que la disciplina se está requiriendo. Una disciplina que hace la especie de... ¿De qué? De sergente, de sergía limpiadora, destinada además a limpiar la mugre de... El fantasma de la príncipe. Pero, ¿dónde está la príncipe? De la romancia. La romancia se ha conservado en manuscritos. La primera edición es de Sánchez, ya no me ha dado ese que no se tiene tantos. No, el siglo XVIII. Por eso, aquí estamos jugando, ¿de qué psicología estamos hablando? Hay un texto original, ¿no?, que se nos conserva en una primera edición, en un caso de la romancia, y, bueno, que se ve sometido a la relación de los editores, ¿no?, que se van difundiendo. Eso a veces detupa, a veces mejora, a veces limpia y en su, ya, pero vamos, si hay una nueva actividad actual que efectúa estos efectos sobre críticas no existentes y más acudida en competencia como editor. Y esto me parece de una tomadura de cero, de un cambio considerable, de un cambio que nos queda los contenidos, no como al editor, no solamente los tiros que van por ahí. Las cosas se complican, incluso en un caso, y supongo que ya se me van a notar, pero en que la veo cuando uno enfoque la primera edición crítica de la romancia y, bueno, me lee en la propia mano del editor que las aportaciones hechas en el texto no llegan ni siquiera a la docena y en el 90% de los casos se actúan en las aportaciones que además consisten esencialmente con una incitación absurda entre los dos testimonios manuscritos conservados de la tragedia según que se estuvo con al final de la intervención. Es decir, que la monja de trato nos trataba después. Y para que no crean que estoy hablando sin fundamento, les he recogido, me he tomado la molestia de los casos que es en el bloque 4, todas las aportaciones que convierten la lumancia en cuestión en la primera de identificar la lumancia. Y bueno, no tiene un ejercicio que tiene que explicar, no creo que pegue de falta de efectividad. Por ejemplo, en el 440+, el texto va a ser elegido por el propio arquitecto que nosotros también da de la siguiente lectura, sale en río duero, con otros muchachos vestidos de río como él, que son tres rías dueros que entran en duero. Para asesorar, anota, a continuación, lo va a escondrima la votación con el texto de la otra copia conservada en el Instituto de la Biblioteca Nacional, junto a Soria, que en aquel tiempo fue mal, intentando reconstruir y digo, poniendo la tachadura que lleva los romanos que han llevado en el texto y que se utiliza como base, en la que Vadas asegura que se adivinan nueve palabras y además la semilla, la escondria de la dominancia. Bueno, si yo quiero describir la dominancia que la describa es capaz de adivinar en un lugar de comprar las compasorias en aquel tiempo por un momento. Porque esa es la lectura que daba la Biblioteca Nacional. ¿Para qué tachó el rector de El Santo Rallón? ¿Qué poder de adivinación con esto? ¿Queréis más allá de la literatura escrita? Que no lo entiendo. A altura del verso 1144, ¿no? El texto de Trump, el más autorizado, le pone ese coralino encima de la muralla con una bandera blanca puesta en una lanza. Vaya, sin embargo, él está puesta en una barra. Pese a que el término figura cachado en el Sancho Rallón, está cambiado poco lanza, ¿no? Y que esa es la lectura que dan tanto la literatura nacional como los años de los tres fundamentales. Bueno, pues lo cambia porque el lanza le parece una fatiga. y cree que los numantinos en el lanza bueno, pues se llaman con barras. Era la bandera sin las barras de la influencia de las finas que no puedo dejar, pero aún de la autoridad científica absolutamente muy buena. Y así sucesivamente, no sé si hace falta que le repita todo, casi no, porque no lo no lo no lo no lo no lo creo que hay contenidos más importantes. No se ve, el anuncio no se corresponde con la renovación crítica que luego se nos ofrece en las páginas del texto. Como desde mi punto de vista no hay digamos un fundamento a la ley suficiente para el planteamiento pues claro, luego ocurre ocurre lo que ocurre. Y lo que ocurre es que en un aparato político voy a decir así mostrentamente linchado esa edición mancana a las 600 páginas idónicas porque había entrado perfectamente en la 50. Digo que en un aparato crítico mostrentamente linchado pues bueno se pasa por alto una de las pocas lecciones difíciles de la ley que no había corregido nadie que yo sepa en la tradición muy poco prácticamente nada y que va a ser escolar pues leja me refiero al pasaje que lo recopo en un bloque en un negocio cínico y mira lo que está ocurriendo que es el momento en el que las las mamicinas las mujeres de mamá que las reprochan recordarán el pasaje a sus maridos que hayan decidido salir de la ciudad para superar el cuerpo para los hermanos dejando a las aires que los hijos hacen cargos el texto literalmente dice y a los libres hijos nuestros que es esclavo de callos no será mejor ahorrarlos con los propios brazos vuestros no será mejor ahorrar a los chicos y pasa algo la edición que da el manito sancho rayón el que tiene más autoridad que las dos copias el otro la biblioteca nacional no será mejor dejarlos con los propios brazos vuestros y sancha no será mejor ahogarlos que tienen a la derecha que es la edición que es la lectura que afecta a la escolar bueno la amiguita de pata es morocotuda evidentemente el texto original contrapone ahorrar por hacer libre hacer ahorro frente a las claritudes las mujeres dicen que si no prefieren hacer ahorros a los hijos estar libres aunque sea con la muerte en lugar de dejarlos como esclavos de los humanos la lectura es inítidamente de terlantina es un uso que está documentando el doctor y cualquier lector de la literatura si no yo sabe la lectión es lo más habitual cambiar ahorrarlos por ahorrarlos es fatal en la que nadie había incurrido en la materia que dice ¿por qué desmentir una realidad que no admitió por planteamiento que tenemos aquí cuando no se fundamentan y no sirven para demasiado si ustedes lo prefieren me refiero a que me prepara estas intervenciones que me las estudia nos referimos ahora a la última edición aparecida entre los entoneses a final del 2002 y le dirás también al mismo editor que otra vez nos presenta con el planteamiento de siempre que hemos copiado ahora en el bloque sexto de la página 4 no hace falta repetir ya sabemos lo que podemos esperar estar esta vez ante la primera edición con aparato crítico de los 8 en el 32 y ahora por lo menos se reconoce que las variantes no pasan de ratas tipográficas y que el actor no interviene y en definitiva lo que yo llevo repitiendo ya hace tanto que casi no me acuerdo así pues todas las ediciones derivan de la de 1615 pero bueno otra vez con el planteamiento de la que es nuestra edición la de los entremesos y que incluye la nota 20 enmiendas propias y una propuesta las 20 enmiendas directamente ni siquiera la pena enumerarla y después la experiencia de la numancia pero bueno hay una propuesta a ver que pasa con la propuesta esa si la recono la tienen copiada el pasaje en el que Lorenza en el viejo celoso protesta del jefe pues contiene una laguna insalvable mirad con quien me casó mi suerte sino con el hombre más malicioso del mundo mirad como yo crédito a mis mentiras por su fundadas en materia de cero que evidentemente falta texto y bueno no hay más remedio que reconocer que hay un error pues bueno en esta nudísima edición se dicta por su desventura y confirmación a sus sospechas fundadas pues vale estupendo que cada uno reciba los elementos como la real porque a ver por qué ecuación o por qué regla de tres de esa laguna se infiere que hay falta de desventura y confirmación a sus sospechas no sé no sé no sé no sé pero fundamento crítico absolutamente ningún editor y mira que los entremeses cuentan con ediciones autorizadas han ocurrido a caído en esa tentación deplorable sobre todo de cara a un actor que no se infiere del editor porque a los entremeses usted ha dicho algo que no ha escrito de ramas no sé si se ha dicho de ramas en vista de todo ello supongo que entenderán que regulamos que hayamos editado en el último en el cuarto planteamiento de ese tipo y que nos sigamos aferrando a la a la edición príncipe como ha estado haciendo con tal de no arriesgar palabras y pluma cerrativa al fin al cabo nuestro planteamiento no es obvio para que el aparato crítico se cueble de confeduras de reconstrucciones críticas incluso más numerosas y a veces comillas más finas que las que se defienden en esos planteamientos de ser cumplido alguna muestra tres que están en el bloque siete para que no se hagan un engaño no digo que no se pueda trabajar críticamente con los textos reservantes digo que la anuación la alteración se puede dejar hacia la página que es donde le corresponde de hacerla doctor la lectura genuina si tienen paciencia muy rápidamente oseamos algunas de las conjunturas que pueden encontrar en el tomo unas veces salvaguardando el texto original pero otras veces conciéndolo y dando esa salvaguardación que lo mismo estoy denunciando en el rayado español en una notación a la altura del verso 628 no sé si antes o después se lee que entra esta razón muy grave un soldado dice con la espada sin vaina y esto continúa oleada con un orillo y lo que soga finalmente mal parado bueno que oleada con un orillo ha levantado una colgada de la crítica y un orillo de oleada aceitada no se sabe bien de la espada cochantosa que va colgada sin tiro sin cinta y cada uno lo anota como quiere pero lo normal es dejar oleada con un orillo y yo estoy convencido de que el texto se resolvería si entendemos colgada con un orillo una cinta ¿no? la trasgancha a dos tiros y solucionaría el pasaje ¿no? los orillos de orillo lo quita a Cervantes en el caso de Berganza en el lado de la vuelta está la actitud se habla que manda parache con el pasaje en el servicio de los monitos de los monitos de los brazos y otros de los morillos etcétera que ha habilitado colgada con un orillo o había sido patrís y no habrá sido que queríamos dejarlo con un orillo pero yo no lo comentar en nota que esa puede ser sin embargo nos quedan dichosos en el caso siguiente de la altura de los 1474 cuando veemos que ha de honrar este reino en la zona el cerco de la zona que es lo que dice la edición príncipe pues bueno editamos tranquilamente el hijo de la zona aunque hay muchísimas ediciones autoridades que no tienen la zona que es lo principal nadie sabe quién es la zona sin embargo el poder de la zona está citado por Cervantes para referirse en términos que están importantes para referirse a todo por ejemplo en la poesía eso condiciona un error que parece indiscible y yo creo que se puede corregir sin un problema otro caso de corrección que a mí me parece que no entraña riesgo y que demuestra la posibilidad de trabajar esperando la clínica pero en el caso de 2645 del laberinto de amor que la iglesia es gracioso táctico en un momento dado le pide a un huésped una mula para irme ser donde el huésped se pone excusa no se la quiere dejar y táctico le contesta con acción futuras que resolverán los tácticos en un momento dado un huésped que sobre su espinazo está subido un palmo de hueso y en la príncipe táctico responde hacerles casi la atrás o adelante si es que importa evidentemente lo que ha esclavado si el diuronía por ejemplo lo mantienen y más editores es un disparante mantener hacerles casi la atrás o adelante la adelante exige una construcción que implica recorrido por eso hemos utilizado a él la silla atrás por primera vez sin aceptación con correcciones digamos propias a relegar la silla atrás para evitar que le caiga sobre el muro ese que tiene espinazo el problema no es enmendar el problema es sustituir el texto principal por el propio por el metrío porque el aparato físico está para eso que cada uno le pague lo que le parezca soporten unos minutos más porque había estado colgada en el caso de la numancia del trato y no quiero cerrar sin referirme a él ya saben que esas dos piezas de la primera época no están divididas en la opinión de ocho comedias y nos han observado ya lo mencionaba por el puesto de un estreo de lectura se nos han observado en dos manuscritos distintos en un caso es unidad al que encontrábamos el componente cortadillo y otro lo sostiene dos copias totalmente distintas y no solucionadas mediante una implicación no vale una copia de un texto base y otra porque digo las diligencias son demasiadas entonces impone seleccionar una de las dos con un texto preferible y evitar la otra lección íntegra de lo que hemos hecho tienen versiones dobles tanto del trato como de la humanidad incluso en este caso nos hemos atrevido a dar un paso más porque frente a la diversidad posturas críticas a una copia de este convencido de que el problema no es tan grave en el caso de trato en el viaje yo diría que es clarísimamente preferible el manuscrito de la biblioteca nacional de Madrid en tanto que la otra copia la de Sancho Rayó la utilizada por Antonio de Sancho es mucho más disparatada más posicionada en el caso de la romancia sin embargo ocurre lo contrario lo que es clarísimamente preferible es el Santo Rayón en tanto que el de la biblioteca nacional de Madrid está lleno de disparates cuando nos queda poco tiempo desde el año que dos milénios que se ha recogido en el bloque ocho para que visualicen un poco la realidad de la arquitectura a la que me estoy refiriendo la primera página de la testimonial de la humanidad que a la izquierda tienen la primera página de Santo Rayón B2 341 de España Social el centro tiene la primera página de la edición de Sancho la primera edición de Teresa y a la derecha tienen la primera página del escrito continente de la bioteca nacional miren la cantidad de disparates que contiene el texto de la literatura nacional de Madrid aunque se suele pintar como texto base en la mayoría de las ediciones publicadas de la mitad de la cuestión de la maria de la España de la Argentina en este manuscrito en cuestión uno ve que pasen las afañas espadulosas a Fénixis y a Yardegius entregados Yardegius y a Yardegius en griego en la de Santo Rayón las instituciones inclusive son el manuscrito o gran Platón o gran Plutón solo por la lindada la señal pero no de Cosicel Batocel temporado son lecturas disparatadas aturas que dejan espacio al mundo de los manuscritos como que nada más ellas cuando se pode la planta se viene por el al canta que se hizo el rayón no es color no se explica por que la no se ha dictado históricamente a partir de el manuscrito de santo rayón que hemos hecho en la edición de 44 y lo mismo hasta consigo cerrar dentro de la hora que tenía por vista porque solo me queda preferirme a la anotación y como ya está en el que lo hago pues casi me permito a lo dicho y lo solución en este caso se van a encontrar con 4200 notas que quieren equilibrar la balanza entre la completitud digamos y la contención crítica intentamos anotar que todos los pasajes que pueden tener alguna dificultad con independencia de que sea de tipo histórico literario de tópico tópico mitológico etcétera etcétera y a la vez intentamos recortar al máximo la información porque además ahora es una tentación que ha sido salvado que ha sido que ha sido que ha sido estudio etcétera etcétera aquí nos hemos conformado con el paso de digamos los problemas de lectura que encuentre un vector normal un vector digamos en la piel no pero tanto abundar en la edición en nada a clara el texto en comentarios para vosos que terminan ocultando sobre la parte de lo importante les he seleccionado también una serie de notas que espero no utilicen porque tengo una serie de tu alma de tu vida a lo original donde bueno tienen un mostreo de notas ectóticas de historias de literatura de fotografía de fotografía de imágenes de esos tópicos esa información que está en el tomo y no los voy a postular más con mi de oración insustible de modo que los animo a disfrutar de el tomo yo creo que incluso lo pueden comprar si quieren si no se y cierro agradeciéndoles de todo corazón con un fortísimo abrazo que me tienen dando la atención que me han escuchado muchísimas gracias de verdad gracias 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 maestro que perdón maestro Florencio bendita no 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 ¡Suscríbete al canal!